Hola, bienvenidos a R&R por el mundo. Hoy queremos compartir con ustedes imágenes de la provincia de San Luis, tomadas durante nuestro viaje por varias provincias de la Argentina en el verano 2020-2021 durante la pandemia por la COVID-19. Acompáñennos en nuestro recorrido. Bienvenidos a la capital de la provincia de San Luis, la ciudad de San Luis. Acá estamos en la plaza Coronel Pringles. Atrás mío está la estatua de Coronel, la plaza que tiene alrededor la catedral de la ciudad, que después se la vamos a mostrar. Y también, bueno, está el Banco Nación y allá está el Colegio Nacional. No es la principal plaza de la ciudad, la plaza de independencia es la principal, que ya se las vamos a mostrar un poquito más adelante. Comenzamos nuestro paseo visitando la capital puntana, la ciudad de San Luis. Tanto sus calles como sus plazas, edificaciones y monumentos lucen muy prolijos y cuidados, dando la sensación al visitante de orden y seguridad. Saliendo de la capital, camino a la localidad de la punta, nos detuvimos en el mirador de la punta o mirador travesía de las cumbres, que es una explanada desde donde se obtienen excelentes vistas panorámicas de 180 grados de las ciudades y parajes cercanos. Ya en la punta, visitamos la réplica del Cabildo y la Pirámide de Mayo, construidas por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010, y que consiste en una réplica en escala real del histórico Cabildo de Buenos Aires con el aspecto y los materiales que éste tenía en 1810. Resulta muy interesante su visita, con diversas exposiciones de cuadros y escenas de la época y la sala de las grandes mujeres puntanas. También existe una réplica de la Casa de Tucumán que nosotros, por falta de tiempo, no visitamos. La Casa de Tucumán Continuamos camino hacia la localidad de Potrero de los Funes. Este es uno de los principales centros turísticos de la provincia, favorecido por su clima agradable todo el año y el atractivo del Lago del Embalse, que además de ser vistas hermosas, permite la práctica de deportes náuticos y la pesca deportiva. Allí nos alojamos en el Hotel Boutique Cantera, que les mostramos a continuación. Acá estamos en el Hotel Boutique Cantera, que es el Hotel Boutique Cantera de Potrero de los Funes. Este es el Hotel Boutique Cantera de Potrero de los Funes. Este es el lobby, es muy lindo, y ahí tenemos el restaurante. ¡Vamos! 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 un espacio de flora autóctona y exótica que cuenta con 7 hectáreas de faldeo de serranías y se ubica en el margen este del dique potrero de los funes. Allí se puede disfrutar de hermosas vistas del lago y las sierras. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. Suscríbanse a nuestro canal R&R por el mundo y acompáñennos a recorrer los cinco continentes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.